Tú no sabes cuándo te he soñado Ni lo que tú me has puesto a pensar Y no sabes cuánto te he extrañado Pero no te he dejado de amar Tú no sabes lo mucho que te amo Ni lo que estoy dispuesto por ti Mi dolor se quedó en el pasado Y contigo ahora quiero vivir Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que soy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existir Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras lo mucho que te amo Cuando llegaste a mí solamente Solamente pensaba en ti Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi vida por ti Cuando digo que eres mi existir Si supieras lo mucho que eres mi vida por ti Si supieras lo mucho que te amo 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 Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega Si supieras lo mucho que te amo Si supieras lo mucho que te amo Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Yo quiero y siempre así será Que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro, al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví, tú me gafas Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando yo estaba listo para quererte Que suerte como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será No quieres ni existir Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar